Bueno, no sé que han traído algo para tomar, seguro algún queso, porque Arroyo Cabral tiene los mejores quesos de la zona, no sé, pero qué pasó, de que se le empezaron a perder las vacas a mi amigo el tambero, ah, ya está, mira, ya están los muchachos, ahí está, bueno, bienvenido a todos los chicos de Arroyo Cabrales, sí, sabés qué me dijo el DJ recién, el DJ, qué pasa acá, porque anda pidiendo limón, ¿no? Néstor, sí, bueno, estoy con Felipe Viveta, Madariaga, Provincia de Buenos Aires, y bueno, otra más de las patriadas, Felipe, que se suman en este caso, y bueno, para un compañero, ¿no? Existe ese compañerismo de Los Ginotes, lamentablemente un accidente lo dejó por allí con una operación, hoy está internado en Paraná, Provincia de Ríos, anoche nos estaba enviando mensajes, charlando con él, y bueno, y deseando que esta fiesta le sea de lo mejor. Bueno, Felipe, una más, y este Arroyo Leyes que vuelve a recibir. Bueno, bueno, vamos a pintar tres escenarios. La tierra que pisamos, Arroyo Leyes, Provincia de Santa Fe, al hombre que hoy está internado, Paraná, Provincia de Entre Ríos, y el hombre que hace la monta para hacer la recoleta, Madariaga, Provincia de Buenos Aires. Esta patria está reunida y llena de criollos y de paisanos con mucho sentimiento, y bueno, y acá no hay rivalidad, simplemente el hecho sea Palenque número uno, dos y tres, va para un premio, el jinete se juega, pero bueno, siempre deseándole la mayor suerte de los compañeros, y cuando pasan estas circunstancias, que lamentablemente uno no quiere que suceda, pero son los riesgos que tiene, mañana puede ser por vos, ¿no? Y Dios lo permite así, pero son las cuestiones y es lo que nosotros opinamos. Bueno, es el lechón que me invitaste, ¿cuándo voy? No, no pego niña con esto, es terrible. No, 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 pero soy un buen cocinero, ¿eso te doy de manifiesto? Sí, pero...